El que no conteste bien, amor, va a recibir un chorro de agua en la cara, ¿ok? ¿Qué? ¡No! ¿Cuál es mi película favorita de Marvel? Uno, dos... Avengers Endgame ¡Ay, ganaste! ¿Con qué mano me limpio cuando voy al baño? No seas payaso Uno, dos, tres, cuatro... ¡Con la izquierda, con la izquierda, con la izquierda! ¡No! ¿Con la derecha? ¡Con la derecha! ¿Qué comida odiaba que hiciera la esposa de mi papá? Uno, dos, tres... ¡Póntelo! Cuatro, cinco... ¡Polte! ¡Polte, amor! ¿Viste eso, la mexicana? Actualmente, ¿cuál es mi Pokémon favorito? ¡Ay, no, amor! Uno, dos, tres... ¡Charizard! ¡Ay, fiojo! ¿Qué juguete fue el que me dieron repetido en mi cumpleaños número ocho? ¡Babelades! ¡Ay! ¿Por qué ves mis TikToks? ¿Qué juguetes nunca me trajeron los reyes y aún los deseo? Uno, dos, tres... ¿En la que come? ¡El que come! ¿Y cuáles eran? Los de Toy Story. ¡Ay, sí, es cierto! ¿Cuántas veces nos mudamos de casa mi familia y yo? Uno, dos, tres... ¡Doce! ¡Cuatro! ¡Quince! ¿Qué es mi Pokémon favorito? ¡Ay, ese es súper fácil! Actualmente. Este, este... Acua y lila. ¡Te mando el morado! ¡No, es... ¡Es lila! ¡Era el rosa! ¡Qué poca! No desperdiciamos porque toda el agua que iba cayendo está aquí, amigo. Nos vamos a echar las plantitas. ¡Like para parte dos!